Te quiero con todas las fuerzas Que tiene un temblor, que tiene un volcán Recuerda que mi amor es tuyo Así como el sol siempre me tendrás Y le pido al cielo día y noche que te cuide por mí Y mira que yo siempre quiero hacerte feliz Por hacerte feliz yo no descansaría Tan solo por tenerte cerca yo daría mi vida Por ti yo soy capaz de caminar el mundo entero Descanso por hacerte feliz Por hacerte feliz me quebraría las pierdas Tratando de brincar más alto de lo que pidieras Por ti yo soy capaz de convertir el verano en invierno Si eso a ti te hace feliz Para ti mi amor Dedícasela Por hacerte feliz yo no descansaría Tan solo por tenerte cerca yo daría mi vida Por ti yo soy capaz de caminar el mundo entero Descanso por hacerte feliz Por hacerte feliz me quebraría las pierdas Tratando de brincar más alto de lo que pidieras Por ti yo soy capaz de convertir el verano en invierno Si eso a ti te hace feliz Oye Baila conmigo Y es lo que viene Desde el cielo Desde el cielo Desde el pastil Oye morena te fuiste de mi lado Y me dejaste en esta soledad Oye morena te fuiste de mi lado Y me dejaste en esta soledad Me la paso triste y agudeado Porque pienso que no regresarás Me la paso triste y agudeado Porque pienso que no regresarás ¡Claro! Toda mi vida a ti yo te he entregado Mi corazón ya no puede soportar Toda mi vida a ti yo te he entregado Mi corazón ya no puede soportar Yo me la paso triste y agudeado Porque yo pienso que no regresarás Yo me la paso triste y agudeado Porque yo pienso que no regresarás ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Regresa mujer de mi vida Que por tu amor yo me estoy muriendo Regresa mujer de mi vida Que por tu amor yo me estoy muriendo Tan solo yo pienso en tu amor Que poco a poco me va consumiendo Tan solo yo pienso en tu amor Que poco a poco me va consumiendo ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Yo soy negrito, soy gordito y de paso soy viento Cogeo de la pierna derecha, tartamudeo y soy medio sordo Como mucho y no trabajo y también soy zángano Me gustan las mujeres bonitas con dinero y posición A mi nadie me ve triste sentadito en una esquina Porque el zorro que no es vivo no come buenas gallinas Canto, bailo y enamoro y así me paso la vida Me llaman el diferente pues soy más feo que Mandinga Feo como Gilberto García, Omar Rojas, Cheo Beceira, Giovannini, Numa Medina Y Eli Morales también Bueno yo no me quedo atrás Lo que ustedes aquí no saben ni menos se lo imaginan Es que las mujeres me aman y los bonitos me envidian Porque las tengo muerticas cuando a mi lado caminan Y ese coro como dice Más vale ser feo Más vale ser feo Más vale ser feo Más vale ser feo Sí señor Más vale ser feo ¿Cómo no? Más vale ser feo Más vale ser feo A las mujeres le están gustando Los hombres feos Los hombres feos Y es la verdad Porque las quieren Porque las miman Y las invitan a pasear Uy Se la llevan pa' la puerta Pa' los gallos Pa' Chichiribiche Nos fuimos Uy Oye María Elena Zambrano Sonríe Para todos los guaracheros del mundo Bailando a los Zulianos Baila conmigo Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar que un día me faltas Tú no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas Tú no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y esa ya me iré Más nunca me digas lo que quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Eres tú mi amor Te doy lo que tú quieras Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y esa ya me iré Más nunca me digas lo que quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Baila conmigo Y de que volvemos a huarachar Volvemos Toca de mi parra Enamórala Para todos los guaracheros del mundo Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y esa ya me iré Más nunca me digas lo que quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Con cariño para la familia Rodríguez Del microcomo Colorama ¡Suscríbete al canal!